El presidente municipal de Progreso de Obregón, Raúl Meneses Rodríguez, y la directora del sistema DIF municipal, Gladys Meneses Rodríguez, encabezaron la tercera Olimpiada del Adulto Mayor en Progreso de Obregón, la cual contó con la participación de más de 600 adultos mayores provenientes de los municipios de Ajacuba, San Agustín Tlaciaca, Actopan, Tizayuca, Pachuca de Soto, Mineral del Chico, Alfajayucan, Vizquiaguala de Juárez, Tezontepec de Aldama y Progreso de Obregón. Dicha Olimpiada tuvo como objetivo promover la actividad física y sus beneficios en la salud para este sector de la población que compitieron en diversas disciplinas como básquetbol, vólibol, cachibol, atletismo, entre otras. La verdad es que nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí y bueno pues una vez más haciendo deporte y demostrándonos a muchos que no hay edad para hacer deporte, no hay edad para hacer actividades y ustedes lo están haciendo muy bien, por eso muchas felicidades a todos. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Media TV Hidalgo, Kevin Bretón. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!